Muy bien Sonia, bueno primero que nada poner un poco en contexto de cómo está la situación de Facundo Jones Walla en Chile, de qué fue exactamente lo que pasó, porque en el comunicado dice que ya se sabía que esta mujer podía llegar a dar positivo, que era un posible caso positivo y aún así tuvo que seguir trabajando y atendiéndolo como consecuencia. Sí, en realidad la última vez, la última comunicación que tuvimos, incluso por videollamada, junto con la abogada en Chile, que lo asiste, porque está en la cárcel de Temuco, bien como decías en la introducción, condenado por la justicia chilena, viendo las alternativas que... Ahí perdimos un cachito el audio, nos decía, nos está explicando Sonia la situación de Facundo Jones Walla en Chile, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, cuestiones del internet, hablando de la situación de Facundo Jones Walla, allí en la cárcel de Temuco. A ver ahora Sonia... Ahí estamos. Ahí, ahí. ¿Me escuchan? Me decías que estaban viendo las alternativas después de lo que ocurrió. Sí, justamente estábamos viendo la posibilidad que en el caso de él, tanto su familia, su comunidad, no está pudiendo ir a visitarlo, en realidad no hay visitas en el sistema. La cárcel es mucho más complejo, dado que su comunidad está aquí en la Argentina y las fronteras están cerradas. Entonces, ¿cómo en este aislamiento social preventivo que es en esta pandemia mundial, de alguna manera, lograr por el sistema de videollamada o videoconferencia? Y, por otro lado, ¿cómo estaba su situación de condena? Es por eso que el viernes fue una psicóloga, un informe, psicóloga que tuvo posterior a su entrevista, si bien utilizaron ambos barbijos y una distancia que se tenía que tener, posteriormente en sus análisis le dio COVID-19. Entonces, a los meses preventivos, está cumpliendo, como toda persona que ha estado con una persona que da positivo COVID-19, un aislamiento de 14 días. Bien, está cumpliendo el aislamiento, ahí volvemos a perder a Sonia. Nos hablaba de estas gestiones que están haciendo y de cómo fue la situación. Marcaba algo importante, que es que el contacto fue con barbijo, los dos utilizando barbijo, y con distanciamiento entre John Esguala y la profesional que después dio positivo. A ver, Sonia, si la tenemos de vuelta. Sí, ahí estoy. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Cómo está él al día de hoy? Y si hay alguna novedad en todas estas gestiones que ustedes están haciendo. Sí, gestiones que estamos haciendo desde el punto de vista más administrativo, pero en la búsqueda de esta información que se señalaba, si realmente, cómo se dieron los datos de las entrevistas. Y, en segundo lugar, el lado en el sector de la escuela, del penal, un lugar en el que se está condicionando en este momento, porque no tenía punto de internet, para poder tener en estos 14 días. Bien, estamos con... Debe cumplir. Está controlado médicamente, ya se hizo la prueba de hisopago. Esperando, justamente, los resultados, el sistema de salud ya fue a visitarlo. Y se ha planteado un amparo electrónico con intervención de la jueza del Tribunal de Garantías de Temuco. Bien. ¿Cuál es la... ¿Hay alguna respuesta? Todavía no, porque en estos tiempos no sé bien cómo es la situación del sistema judicial en Chile en este momento puntual. Pero, ¿hay posibilidad de recibir alguna respuesta pronto, de que tengan alguna respuesta pronto con esto? En particular, ahora hay que probar el derecho a la salud por encima de todo. Es decir, no es muy conveniente el traslado de ninguna persona. De hecho, él está cumpliendo el post de su salud. Si bien habrá que analizar administrativamente lo que pasó, si existió negligencia o no, sabiendo esta persona, una profesión... Pero, en realidad, bueno, esos son todos los trámites administrativos. Hoy debemos preservar la salud, está en un aislamiento preventivo, se están haciendo sus controles, estamos a la espera del hisopago y deberá estar los 14 días, como todas las personas, que nos encontremos expuestas ante un contexto, en esta pandemia, en una ciudad donde puede haber mucho tráfico de personas, como le ha ocurrido a muchas personas en el mundo. Entonces, también el LOMCO ha mandado un mensaje a los fines de dar tranquilidad, tanto a la familia como a los integrantes de su comunidad y de otras organizaciones, que le está bien y que va a cumplir, por supuesto, preventivamente las indicaciones de haber estado expuesto con una persona que dio positivo por COVID-19. ¿Cómo están los integrantes de la comunidad? Sonia, has podido hablar vos directamente con ellos también a raíz de esta noticia. Bueno, mencionaba al principio un comunicado que la comunidad también emitió el sábado, si no recuerdo más. Sí, por supuesto, porque en realidad la contingencia nos sorprendió a todos, indudablemente que un profesional, sabiendo que hubiera sido expuesto a un protocolo para ver si tenía COVID, exponerse profesionalmente, exponerse en un ámbito cerrado. El penal de Temuco todavía no tiene ninguna persona contagiada. Y bueno, ustedes mismos como de prensa y de comunicación, viendo que en el sistema penitenciario, en los sistemas cerrados del carcelario, son los que, y en las condiciones en que está el sistema penitenciario en general en el mundo, son potenciales lugares de mayor contagio y se propagan mucho más rápido. Entonces, la verdad que se tendrán que hacer todas las averiguaciones al respecto, administrativamente, porque el informe de la psicóloga se podría haber hecho enotento. Esto respondía para ver... Mira, ahí volvemos a tener... Ahí te volvemos a escuchar, Sonia, y te volvemos a escuchar. Ahí está, sí. Sí, en realidad, la idea que la profesional estaba realizando su trabajo, porque Facundo Jones Walla, por un lado, está estudiando, está en condiciones con cuatro bimestres de muy bueno y con la posibilidad de salidas dominicales. Esto es en un tiempo normal, ¿no? Claro. En esta situación del contexto de gremia en general, realmente lo que hoy está viviendo el lonco Facundo Jones Walla, le hubiera pasado a él si hubiera tenido el beneficio dominical de salir y volver a un contexto de encierro con la potencial posibilidad de que hubiera ingresado y también estaría aislado 14 días, como todas las personas que son las sugerencias médicas, por supuesto, que nos vemos expuestos ante este contexto de posibles contagios, ¿no?